Muy buenas tardes, pues las autoridades en las últimas horas entregaron un balance sobre un operativo realizado en la zona rural de la población de Yondó, Antioquia. Un laboratorio para el procesamiento de cocaína fue destruido. Este laboratorio, según las autoridades, estaba evaluado en 45 millones de pesos y se procesaba alrededor de 16 kilos de narcóticos al mes. En el casco rural del municipio de Yondó, mediante una información de nuestra red de participación cívica, en el marco del que la hace la paga, fue ubicado un laboratorio en la vereda Caño Bonito del municipio de Yondó. Esto fue una operación que se hace en coordinación con el Ejército Nacional, con la Fiscalía y la Policía Judicial, en donde se logra la ubicación de este laboratorio. Se incautan 15 galones aproximadamente de cocaína líquida, 150 kilos de permanganato de potasio, elementos utilizados en el proceso de la cocaína. Alrededor de 40 mil matas de cocaína estaban sembradas en dos hectáreas. Según las autoridades, investigan a quién podría pertenecer la cocaína. Sin embargo, las investigaciones apuntan a que los responsables de esta siembra, que los dueños de este estupefaciente serían el Clan del Golfo y el ELN. También se radican en ese mismo momento 40 mil 300 matas de coca, ubicadas en dos hectáreas. Indicarles que este laboratorio producía aproximadamente 16 kilos mensuales de base de coca. Representaban aproximadamente un valor de 45 millones de pesos mensuales para la organización que es la propietaria o era la propietaria de este laboratorio. Lógicamente no son de Yondo, pero son cercanas del INQUE en grupos armados ilegales como es el ELN y el Clan del Golfo. En este momento estamos nosotros determinando, mediante nuestras investigaciones, a ver a qué organización delictiva pertenecía este laboratorio artesanal. Según las autoridades, en lo que va corrido el año en esta zona del Magdalena Medio han sido incautadas alrededor de 3 millones de kilogramos de cocaína. Nosotros estaremos ampliando esta noticia en nuestra emisión de las 6 en punto de la tarde. Este es un informe de Zulayu Cruz con la cámara de Osmar Setuayín. Continúen ustedes con más desde el estudio. Gracias por ver el video.